... Quiero que sea una invitación especial para todos los amantes de los títeres de Reconquista y de la zona porque en la función inaugural nosotros siempre decimos que es la función donde damos la bienvenida en Reconquista y en el norte de la provincia a todos los títeres y titiriteros del mundo porque desde hace varios años a esta parte no solamente vienen buenos titiriteros de todo el país sino también vienen titiriteros del exterior. En esta ocasión van a venir desde Colombia y van a venir desde Costa Rica además de La Plata, Buenos Aires, Neuquén, etc. Porque esto como reseña histórica ha comenzado muy chiquitito y esto lo hablábamos particularmente en ediciones anteriores. Hoy estamos hablando de un festival a nivel internacional. ¿Qué es lo que se va a presentar? ¿Qué es lo atractivo para esta edición? Bueno, lo que se presenta este año son títeres que vienen de Buenos Aires, como ya había dicho que precisamente el primer espectáculo, el espectáculo que vamos a dar el domingo a las 18 horas aquí en el Teatro Español, es un elenco que viene de Buenos Aires. Se llama Teatro, el autor y actor de este espectáculo se llama Manuel Mancilla y ha puesto de título a su teatro Teatro Anticontumbrista porque él trata de hacer en todos sus espectáculos, espectáculos novedosos, espectáculos que salen bastante de lo común. A punto tal que el espectáculo del domingo, a esto me estoy refiriendo, es un espectáculo para toda la familia donde no solamente va a haber títeres, va a haber teatro, va a haber música y va a haber hip hop. Eso es lo que va a ser atractivo, muy atractivo y muy original. También va a haber espectáculos que vienen desde La Plata, un espectáculo para chicos muy chiquitos que se llama Hay un ratón en mi circo. Va a haber espectáculos que vienen desde Colombia, Sueños de papel se llama el espectáculo. Estos son dos muy jóvenes titiliteros colombianos de la ciudad de Palmira en Colombia y que es la primera vez que vienen a la Argentina, están muy deseosos de llegar y creo que es un espectáculo que les va a gustar a todos. ¡Gracias!